1.300 dólares RAU Chat, ¿con esta canción de fondo? Te voy a preguntar Pibe, ¿dónde querés que nos vayamos ahora? ¿A dónde nos metemos? ¿A qué slot nos metemos? Bueno, la respuesta es la siguiente Vas a entrar a mi Discord de la Santu Tuarmi Que es un Discord que uso muy poco, pero lo voy a empezar a usar Vas a entrar a la sala pública Y yo te voy a mover Vas a hablar conmigo, vas a tener la oportunidad Vas a cumplir tus sueños, sí Te voy a cumplir el sueño, chat Te lo voy a cumplir, pero te voy a cambiar la vida también si quiero Arrancó el show, silencio Voy a mover a alguien del chat Voy a mover a alguien del chat Gaby García Hola, Gaby, Gaby Hola, Gaby García ¡Ariel! Hola ¿Para qué te metes al Discord si te vas a dar dos horas en hablar? ¿Me podés contestar? Bueno, perdón, gordo ponder Te perdono Te perdono porque sos vos, Gaby ¿Eh? Gaby, ¿qué pasa? ¿Te acabas de levantar? ¿Cómo que funciona? Que estás ahí como medio bajoso Sí, yo me despierto, gordo, curé No me digas que soy tucumán, no me di cuenta No me digas que soy tucumano Yo creo que más claro, más que despertar, te acabas de totear ¿Puede ser? No, no ¿No? No, ¿me crees? Sí, amigo, te creemos entre todos ¿Me podés ir a una cal? ¿Qué feeling tenés acá? ¿Vos sos de Bertín? ¿Vas a ver de los slots? ¿Vas a hablar sabiendo o vas a entrar en charrabija nomás? Sí, sí, sé, sé, sé Magic Pig ¿Le sabe? ¡Ey, le sabe! ¡EU! ¡EU! ¡Cuidado con Gaby porque le sabe, Gaby! ¡Gaby le sabe! Gaby, escuchame una cosita Te voy a compartir pantalla, ¿ok, gordito? Vas a tener la suerte de ver la pantalla de Santutu ¿Cómo se siente? Hermoso ¿Qué tenés? ¿10 segundos de delay, pelotudo que estás jugando a una FNS? ¿Tarado? Joda, es un chiste, es un chiste No te enojes, boludo Te estoy jodiendo, Gaby Escuchame, Gaby Le estoy haciendo una broma Lo que no es una broma es que me vas a comprar un bonus de 200 dólares en el Magic Pig para que no pague Eso sí que no va a ser una broma Gaby, es toda tuya esta, ¿eh? Gaby, es literalmente toda tuya 200 dólares en Magic Pig para arrancar 1300 dólares Raúl el día de la fecha, chat Gracias a todas las suscripciones Los quiero mucho, se los agradezco Bien, carajo Estrellitas habrá Gaby, te dicen que tenés autismo acá en el chat ¿Es cierto eso? Bueno Ok, es un sí El de mi parte es un sí Ok, bien Multis Multis, 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 Max Swin Multis, 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 multis El de 75, 75, 75 Esa de tu madre, Gaby Viene igual, viene igual, viene igual Estrellita en el segundo Estrellita en el segundo y viene a Galera Y estamos redondo Ok Ok, muchas No, dos no Galera ¡Pedí Galera, Gaby! No No, pero Gaby La pedí dos horas después Estoy en el guante Ya, amigo Le voy a comprar otro Le voy a comprar otro Y me voy a quedar calmado Porque me echaste los huevos Ok Gaby Por favor, te lo pido Pedime Galera Pedime Galera Galera, Galera, Galera ¿Qué Galera? ¡Galera! Claro ¡Gritala! ¡Gritala, Gabriel! ¡Billete, Gabriel! ¡Pedí billete! ¡Pero pedí el billete! Pero no ¿Villero no? ¡Villete! ¡Cómo, villero, Gaby! ¡Decile billete! ¡No pagó nada, boludo! ¡Pedí Galera! Gabi La concha de tu madre ¡Golera! ¡Bien! ¡Billete! ¡Nooo! Ay, bueno, es una full line de Wilds. ¿Cuánto paga esto? Che, Santo, ahí alcanza a ver tu mensaje. No sabía que vos habías inventado el mover a gente de Discord a un stream. Avísame antes, boludo, y me avivaba. ¡Galera! ¡Ay! Gaby. Ah. ¿Qué sentís? Mucho sueño. Voy a mover un pelotudo a mi chat. ¿Por qué? Porque tengo estilo flow muy bueno y caro. Yau, F. Rápido, lo moví. F. ¿Cómo te llamás? ¡Hola! ¡Hola! ¡F! Sí, soy yo. ¿Cómo va? ¿Te cambiaste el nombre? Tengo la cal. ¿Tenés la cal? Sí, la tengo, la tengo. ¿Y a qué te referís con que tenés la cal? ¿Qué tenés? Mirá, te digo la costa. Sí. Hoy jugué. ¿Y la de Pragmatic? La de... Te llamas... Ah, la del ojo. Pero no me sale el nombre. Claro, me refacilitás a mí el stream. Me lo refacilitás. O sea, entrás, me decís que tenés la cal, me decís que es de Pragmatic y me decís la del ojo. ¿Vos qué te pensás que soy yo, ya, Sam? Dale, boludo, pero... Dale, amigo, entrá la del ojo. Entrá la del ojo. ¿Cuál es la del ojo? ¿Fishay? Para poner buscador, ahí y a ver qué sale. A ver, no soy culiado. Ahí, ahí. Esta es. ¿Fishay? Esa, 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 esa. Ok, ¿y por qué decís que tenés la cal? ¿Qué te hace sentir que esta va a ser la indicada? Y porque hoy jugué y me tiró... Pago en todas. ¿Bonus compro o tirada? Nada, compré bonus. Ah, claro, con la planta ajena sos un vivo bárbaro. Ahora vas a ser tirada. Me olvidé. Y por rata, voy a ser tirada. Por vivo bar, por hacerte el vivo. Te vas a ser tirada y te vas a comer la tirada. Y te vas a comer el garrón de la tirada. Y te vas a comer el garrón de entender que el rey del showtime soy yo y que en tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Me tiré de bonus. Tres, dos, uno. Cerra los ojos, cerra los ojos. Ah, lo tenía abierto, bueno. Cerralos. ¿Lo cerraste? Lo tengo cerrado. Tiradas, 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 tiradas. Sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando. Última tirada y me voy. Presiento algo en esta. No sé por qué. ¡Ojo! ¡BANG! ¿Salió? No va a salir, boludo. No va a salir cogido a dedo. Te estoy diciendo yo que es tirada, boludo. Y el otro con el compro del bonus. Sí, señor. Let's go. Es de 200 dólares el bonus que tocó. Vamos. Ah, boludo. Chirolero. ¿Qué chirolero, flaco? Tenés 15 mangos en Binance. ¿De qué hablas, chirolero? Ok, 60 dólares. Recordemos que este bonus salió gratis, ¿eh? Bien. Eh, tenés que girar a la mitad ahora. ¿A la mitad de qué? No. No funciona así. ¿A la mitad de qué? ¿De la ganancia? ¿No funciona así? ¿Te tengo que dar la mitad de la ganancia? ¿No funciona así? No, me parece que te confundiste de stream. Ah. Creo que está, no sé si Fiera, Gonzale P, no sé quién está haciendo eso, pero no. No, yo tan boludo no soy todavía. No. No, pero igual está bueno el slot, ¿viste? Esa es porque pasa por chirolero, boludo. ¿Qué pasa? ¿Cómo por chirolero? ¿Qué tiene de chirolero un bonus de 200 dólares? Ah, pedí, pedí, lo sanco. Pero me da cal de mierda que me tiras un pescadito que sonríe y un faraón. ¿Qué tiene que ver los peces con el faraón si el faraón está en el desierto? No hay agua. Y, no, tenía que comprar otro, me parece. ¿Pero cómo le voy a comprar si me lo tira ahora? Mirá, 18 dólares. Y ahora en 3, 2, 1, bonus. Y porque el otro no lo compraste. El otro no lo compraste. Sí, sí, hacéatelo, boludo. No voy a gastar más plata en este lote de mierda porque creo que es el peor que vi en mi vida. Mentira, colgala haciendo Willy. Llévala. Llévala. ¡Yet! Che, 100 dólares. ¿Qué pago 100 dólares? A ver, boludo. ¿Ves qué? Si es por vos me compro un mono de 300 dólares y me paga cero. Y no sé, fíjate. Fíjate. ¿Ves que me compro un bonus? No te da. No te da, amigo. Pero si vos sabés que estoy literalmente jugando lo que ganás vos en el año. Si sabés que lo estoy jugando acá mismo. ¿Por qué me tenés que agitar? ¿Por qué me la agitas? Ah, me salió el anuncio, boludo. No pasa nada, amigo. Pagá la suscripción la próxima, no hay problema. No tengo plata, boludo. Y yo tampoco, si me decís tirando estas cal de mierda, bordo, yo menos. Yo voy a estar literalmente viendo YouTube con anuncios también, próximamente. Che, ¿qué onda esto, amigo? Me parece que me voy al stream de cosas, de coca. Sí, sí, anda, anda. Anda tranquilo, amigo. Anda tranquilo. Fíjate que en los otros stream también hay anuncios. Yo los pongo más largos, pero bueno, yo tengo que... No, pero yo me suscribí al de coca, boludo, por eso. Ah, ¿estás suscrito? ¿Te cojo? Bien. Ok, tres tiras gratis, vamos. ¡Ok! ¡Ok! Vamos. Esta es la mitad, la mitad para mí. Basta, dejá de reclamar la mitad. Ocho anuncios. Pero yo no pongo los anuncios. ¿Qué quieren que haga, boludo? Ok. Todos los pescados de 18 dólares. Me está gustando mucho lo que veo y... Ewe, lo iba a hacer ayer lo de los anuncios a Carlos, pero no sé cómo... Yo nunca los puse. Se ponen solos esas mierdas. 12 tiradas tenemos. A todo esto no sé tu nombre. ¿Cómo te dicen a vos? La bestia. ¿Pero te gusta que te digan la bestia? Te cojo. Me encanta. ¡Cogido! ¡Cogido! ¡Diva! ¡Te arreglar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás recogido a dedo! La bestia de los cogidos terminaste siendo. ¡Qué cosa de loco! Posta, muy archado de tu parte. Dame dos más. Pedile dos faraones más, dale. Dos, dos, dos. Ah, eso sabes por qué, ¿no? ¿Por qué? Por el chironero. ¿Para con el chironero, amigo? Entonces es un bono de 180 dólares. Ok, dos más. Dos faraones más. Lo tengo que pedir, lo tengo que pedir, lo tengo que pedir. Ay, mirá cómo me garcha la pija todos los slots. Bueno. Mala mía, mala mía. No pasa nada, amigo, no pasa nada. ¿Sabes lo que te ganaste? ¿Te cojo qué? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? No, no, tío, te ganaste, tipo, una experiencia. Te ganaste una experiencia. Que la experiencia es haber hablado con el mejor streamer argentina. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Contame un poco. Ah, está bueno, está bueno. Sí, nada más. Bueno, se define algo más para los pibes, para que vengan y se emocionen, digan. El rey de Blasac. Factos. Factos. Bueno, un saludo muy grande, un saludo muy grande. Tengo la cal. Chau, bebé. Bestia. Cuídate. Ok, no está funcionando, chat. No está funcionando. No está funcionando. Voy a mover a uno más. Que sea una mujer. ¿Hay alguna mujer acá? Yo, le... Perdón, no me digan pajero, pero le tengo... Literalmente le tengo más fe a la cal de una mujer que la cal de un hombre, hoy en día. Yo, no sos vos, cabezón son, guión bajo, no sos una mujer. Me da tu nombre. Cabezón son, la última mujer que se llamó Cabezón son son. No existió. Ok, ahora tengo que ver cuántas personas de este stream se pusieron una foto de una mujer y se llaman Micaela para hacerse los vivos. Porque tiene que haber. Acá, soy Mina se llama a este. Tiene que ser mujer, chat. Y es una foto rosa. Hola, soy Mina. Hola, soy Mina. Está muteado. ¿Para qué te muteás si entras al Discord? Hola, son tú, tú. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Gates of Olympus. ¿Cuál? Gates of Olympus. Gates of Olympus. ¿La 100, la 1000 o la normal? La 1000, la 1000. Ok, voy. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. ¿Cómo? Valeria, Valeria. Valeria, ok. Y Vale, ¿qué onda? ¿Qué haces desde tu día? Estudio, estudio. ¿Qué estudias? Contanos. Estudio, marketing. Marketing. ¿Y qué querés llegar a hacer algún día? Marketing. Apuesto. Pará, apuesta. ¿Qué te pensás que es esto, pelotudo? Que sos mi jefe, tarado. ¿Qué te pensás que sos mi jefe? Perdón. Perdón. Perdón por confundir tu género. Gracias. Voy a comprar uno de 180, ¿ok? ¿Qué hay? ¿Sabés qué pedir acá? No. Tenés que pedir... Rayos. Pedile al viejo viajerero que levante la mano, ¿ok? Vale. Ok. Vamos. No pinta bien, ¿eh? No pinta bien, ¿eh? ¿Multis? ¿Multis? Por mil. Por tío. ¿Pero qué le estás pidiendo al viejo viajerero, amigo? ¿No le querés pedir un Tesla también, vale? También, también. Mr. Feast. Por mil. Showtime. Ok. ¿Azules? Anillos. Anillos copas. Anillos copas. Concha de tu madre. Por favor. Amarillos. 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 La concha de tu madre, Valeria. Petera. Petera de mierda. Petera. Petera. ¿Te gusta la pija? Petera. Ok, ok, santu. Bonito día. Bonito día. Cuídate. Salud. Gracias, gracias, un saludo, hermano. Saludo para Carlos, que es mi amigo, por favor. Para Carlos, escogido. Gracias, gracias. Che, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, dime. Eh, ¿de qué país sos? No, sí, en Perú, pero vivo en Estados Unidos. ¿Y te gusta Estados Unidos? ¿Te cojo? No, no. No juego más, chau. Vamos a mover a una persona más. Eh, Francisca se llama esta, que obviamente es Francisco, tiene el peto, el peto, el pene, gigantesco, y tiene una foto jugando al hockey, o sea que es Francisca. Puede ser Francisca. Hola. Hola. Puede ser Francisca. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Francisca. Hola. Dale, dale, poné, poné el stream emucle, poné el stream emucle, pelotudo, poné el stream emucle, si no recontra quedamos solo todos, pendejo pelotudo. Franchu, hola. Hola. Francisca, ¿sos Francisca de verdad o no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que una persona, una mujer vea el stream, eso es lo que me shockea a mí, por eso te pregunto. No, yo se los veo siempre. ¿Y sabes slots? Sí, sí. ¿Y qué cal tenés para tirarme? Creo que se llama Wild Bison. ¿Qué? Wild Bison, algo así. Wild Bison. ¿La tenés clara si me acabas de calear esto? Francisca, yo te voy a seguir la cal una sola. Y a la que no pague, no me va a importar tu género, tu edad, ni tu vida. Vas a recibir un insulto de mi parte. ¿Quedó claro? Porque acabo de poner 200 dólares en la línea. Ya. Perfecto. Continuamos. Wild Bison Charge. Multiplicadores, por favor. Multiplicadores, por favor, porque se me cae la vida. Me deprimo. Perfecto, 1x2. Tíralo un poquito más lejos de la pantalla, ya que estás. Multiplicadores, por favor. Ay, te pido perdón Menos mal que acabas de decir Uy, te pido perdón porque Te ibas a comer una puteada Pero una puteada muy grande porque Me iba a salir de mí Te agarraste, te defendiste, me hiciste sentir mal No te voy a insultar Lo único que te voy a pedir, Fran, ¿me escuchás? Sí, sí te escucho No vuelvas a tirar una cal en mi chat, ¿ok? Disfruta el stream sin verlo O sea, sin escribirlo Velo nomás, ¿ok? Ok Gracias, Fran, te agradezco mucho igual, ¿eh? Cuidate y un abrazo gigante Chao Chao, nos vemos La concha de su madre Perdón, pasa que no la podía putear ahí porque me da la cosa Ok Acabo de parar 700 dólares literalmente por ustedes Voy a comprar un Wanted Si esto no paga, me va a poner un mal humor O sea, me voy a poner mal humor Se los digo, me abro con ustedes Soy completamente honesto Esto me llega a romper el culo y me va a tiltear mucho Por favor, Wanted Por favor, explotame el ojete de Versus Por favor, te lo pido Volvete loca, confundita Una vez en tu vida hace magia Una vez en tu vida hace magia Pero de verdad Porque haces magia Sacás el conejo del sombrero Pero yo creo que saques un transformer Del sombrero ese que tenés Quiero que saques un Un toro Prendido fuego, ¿entendés? Algo así te pido Una locurita quiero Lucan, va a Lucan Le toquetea la cuenta No puede ser el ojete que tienes Ese muchacho Tres dólares me va a pagar Tres dólares me vas a pagar Me vas a pagar tres dólares Tres dólares me vas a pagar Me vas a dar tres dólares a mí A mí, me vas a dar tres dólares A mí, a mí Chupamela Chupamela Ya está, compré otro Dale, por favor Confundite Confundite, hace algo ¿Qué tengo que hacer Para que pagues? Showtime, tengo que decir 28 versus El mejor clip de la historia Mira la cantidad de 10 Es que conectaron Si eso fuese un revólver Este multifúrcio Fue un por cien Tanto pido yo Es tanto pedir Tirame un verso Como la gente Mamadera Qué garchada Que me estoy comiendo No paga nada Último, último me voy Último, último me voy a la mierda De este slot berguero Por favor Un verso, amigo No me tiraste dos versos juntos Ya está, pinchado Turbo Dicen que en Turbo Dicen que en Turbo paga esto A ver A ver A ver A ver Ya está Volteo al in Ya si hago Tengo 400 dólares Y compro un bono de 200 dólares En la Yuga Rush Es porque estoy muy Hasta las pelotas Habla de lo muy Hasta las pelotas Que estoy Me malhumora Me malhumora Cuando prendo stream Y no me paga nada Porque si yo quiero jugar Al casino Y que el stream dure Tiene que pagar algo Si no Es imposible Rock bottom Yep, yep, yep No way, amigo No way No way, man What the fuck ¿Por qué hablaba en inglés? What the fuck, homie ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? No conecta nada Dos tiradas Me encantó esa Última tirada Ya está Mirá sé Si esto no paga Cargo más plata Le viste Me chupa bien la verga Mentira Si esto no paga No pasa que ¿Cuánto tiempo voy? Soy un tarado Dejá de tu proyecto Ay, mi Santiago Gordo adicto Gordo adicto A las frutas A las frutas Quería decir a los caramelos Por el slot de verga este Pensé que era el fruit party ¿Qué voy a hacer adicto A las frutas yo, boludo? Si las esquivo Qué verga Este slot, amigo Yo vengo Y hago lina acá, amigo ¿Por qué no me paran, chat? ¿Por qué no me paran, amigo? ¿Por qué no me dicen No da? ¿Por qué no me dicen Gordo cortala? Ok Doble escáter ahora Por seis Naranjas a la izquierda Naranjas O rojos Naranjas o rojos Me excita la pija Perdón por lo que acabo de decir Algo Algo Conectame algo Por favor No, pero ya no conectan ¿No? Ay, sí 116 Corazones ahí Corazones ahí Mirá cómo matás Todo el tablero Mirá cómo matás Todo el tablero ¿Cuánto es? Ay, pensé que era más Pensé que me iba a la mierda Ok Pija esta Pija esta Última tirada Esto literalmente Va a ser deadspin Ok Por 28 300 gol Ok, acá se viene la remontada Acá se viene la remontada Acá se viene la remontada Y con acá no me refiero a este slot de verga Estamos todos de acuerdo Que con este slot yo no hablo Con este slot estamos de acuerdo Que no me refiero ¿A dónde iría una persona Que quiere ganar plata? ¿A dónde iría una persona Que siente que Algo va a pagar? Cleocatra Está clarísimo ¿Voy creer que este slot verguero Que no paga nunca Hoy va a pagar? Estoy jugando con 200 Con 500 dólares Subiendo y bajando Hace media hora, amigo ¿Cuánto empezó? 1400 Es increíble, amigo ¿Hace cuánto no gano plata? Dale ¿Por qué no le tiras a fuera de la pantalla El Zeus, pelotudo? Ok Ok, chat Ok, chat Cuidado con esto Cuidadito con esto, eh Cuidadito con esto, eh Cuidadito con esto, eh Otro más en el primero ¡Ay! Stop symbol acá Amigo, metí a otro más En el primero Con el segundo Y se va toda la concha, eh ¡No! Bien, igual Pero no, no Necesito uno en el primero Uno en el segundo Dale Ok, buen symbol Buen symbol Buen symbol El topado un poco No paga nada No paga nada Recién No voy ni profit 240 me salió, amigo No voy ni profit, amigo Ok Full line de esto Wild acá Bien, bien, bien 320 Pago, pago, pago Última tirada Por favor ¡Tirame una más! Ok Buena línea Buena línea ¡Bang! Buenas líneas Bueno, un por 200 Un por 200 800 Volvimos a 800, chat La pregunta es ¿Qué poronga hago ahora yo? La pregunta es ¿Qué poronga hago ahora yo? Porque si yo sigo entrando a slots Me van a romper el orto Me van a reventar el ano Blackjack Y sí, no ha quedado Es que no ha quedado Es que no ha quedado otra Pero lamentablemente, chat Yo no puedo No puedo entrar al blackjack Con esta cuenta no puedo, chat No puedo Diría un puto y un cagón No puedo sin esta canción Pendejo, boludo ¿Qué te pensás? ¿Qué es esto? No puedo sin poner esta canción de fondo Boludo Achicate vos Que tampoco me pagas tanto Señores, señores Otra vez nos encontramos En esta situación En el stream En el cual Perdemos mucha plata Y volvemos a entrar A las mesas de blackjack Para intentar recuperarlas Esta película Querías o no Ya la vi muchas veces Y el final ya me lo sé No te la quiero spoilear Así que disfrutá del showtime Let's go Tarta baja Concha de su madre ¡La concha de su madre! Ok El que no me tiró Nueve es puto y gay El que no me tiró Nueve es puto y gay Tiene la barba recontra peluda 18-18 Adivinen a quién le van a romper el orto Levanten la mano A quién le van a romper Y ahí viene el ojete ¡Bang! Mil dólares de vuelta Gracias a Ludopas queridos Un saludo muy grande Gracias por el ride Si no lo conocen En los pies de los Ludopas Hacen bien Porque le van a agarrar Ludopatía en breves Pero lo que conocés Es esto ¿Y sabés lo que es esto? Ludopas ¿Sabés lo que es esto? Una predicción Adivinen que carta viene ahora, papi ¡La concha de tu madre! ¡No! 10 10 10 Más madera Yo te lo pregunto en serio, japonés ¿A vos te parece gracioso Entrar a mi mesa, pendejo virgen? Ah, no tenés plata para apostar Fuera Vamos 10 5 10 10 10 10 10 10 10 Te fuiste 10 10 Toda la noche es lo mismo, amigo Es toda la noche lo mismo, amigo Tengo a la nieta de Picasso acá al lado Y al dealer que es Picasso Dibujando lo que se le canta al orto ¡Dame otra 10, billiquen! 9 8 ¡Mirá a los Nico Lolo, boludo! Le fue mal en la Solo Q Challenge, boludo Y se vino acá a repartir carta ¡Qué bien, boludo! Por favor ¿Pero qué son estas manos? ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a quedar Me voy a quedar Porque debería pedir, según él Pero yo soy más inteligente Y juego al revés del juego Moriste de una enfermedad Que no la voy a nombrar Mirá, si pedía me pasaba igual ¡Ok! ¿No te parecía mejor idea Tirarme en la otra mano eso, rata? ¿Por qué dabas a la vuelta un 7 y un 10? ¿Por qué la veo de vuelta? Chat, ¿por qué la veo de vuelta? ¿Por qué? El riesgo que corría mi monitor No sean una puta idea El riesgo Que corrió mi monitor En los anteriores 10 segundos No tomaron dimensión ustedes No tomaron dimensión De la piña que le iba a pegar el monitor, eh Les juro que no tomaron dimensión No la tomaron 7, 17 Conté un 13 Que me estás matando Puta, que te remí el parido ¿Y ahora qué vas a la vuelta? Un 10 Con el 9 te pasabas Lo pedí yo como homogólico ¿Sabés contar, papi? ¡Tiene otra carta! ¡Vamos! Ok, con calma Con calma Este es el momento Que volvimos a 600 dólares Con calma ¿Ok? Misma mano Ganamos 2 Vamos a ganar 3 ¿Por qué ponés poca Saibet? ¿Por qué nunca la paga la villera? ¡Bang! ¡Sí, señor! Es sin Tender Strike Es sin Tender Strike Es sin Tender Strike Es sin música Es sin música ¡Salí de mi mesa, chinito! ¡No! ¡Ay, menos mal! ¡No, no! ¡Qué villero! Ok, 18 18, 8 No, no, no Mis sueños que me tiré Esperma van Barra VIP La Guión bajo Nuecita No te puedo añadir VIP Pero te iba a dar VIP En serio 10, 10 Por favor O un, dos 10 ¡10! ¡10! ¡Vamos! Chau, 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 chau ¡Por favor! Multiplicamelo, multiplicamelo, multiplicamelo Te juro que me cojo mi mamá A mi papá A mi perro ¡Algo! ¡Ay, no! ¿Por qué le dije a la máquina Que iba a cogerme a mi mamá Si me pagaba? Amigo, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Amigo, bien Pero ¿por qué? No quiero... Amigo, bien